16 de enero del año 2023 información de último minuto mexicanos la madre de enrique peña nieto envuelta en grandes escándalos han salido el día de hoy los trapitos al sol es una noticia que todos ustedes tienen que conocer para que nada más vean las transas las corruptelas que hacen estos pillos no únicamente los expresidentes en su paso sino también familiares y gente cercana hoy hay que analizar este tema los invitamos a que leen pulgar arriba a que se suscriban al canal y de esta forma arrancamos mexicanos recordando que el medio de comunicación contra línea en esos últimos meses en estas últimas semanas en estos últimos días ha estado revelando información importante apenas el 7 de enero del año 2023 contra línea reveló que felipe calerón tenía jugosas cantidades de dinero una fortuna en paraísos fiscales ustedes ya saben lo que implica todo ello el querer evadir el fisco evadir los impuestos las responsabilidades fiscales de cada uno de nosotros y todo este dinero de dónde proviene bueno a costillas no del pueblo de méxico a costillas de tanto daño que le hicieron al país teniendo en consideración esta primera nota este primer reportaje que hace contra línea dice contra línea ahí les va más información pero en esta ocasión lo que nos presenta contra línea es referente a la madre de enrique peña nieto vean nada más en pantalla mexicanos la madre peña nieto recibió 38 millones del procesado eustaquio de nicolás y que este personaje empresario es cercano a enrique peña nieto para que lo tengan ahí en cuenta y fue detenido por cierto si no lo tenían en cuenta ya le dieron inclusive prisión domiciliaria vámonos de lleno de esta forma arrancamos mexicanos tenemos entonces el fundador de las empresas omex y espectras eustaquio tomás de nicolás gutiérrez actualmente con arresto domiciliario realizó negocios y operaciones financieras con la madre del expresidente enrique peña nieto maría del perpetuo socorro felia nieto sánchez si ahí está no el vínculo eustaquio tomás que es el compadre empresario machuchón enrique peña nieto y su madre ok qué es lo que decían en su momento no es que estos 38 millones de pesos son por unos negocios por cosas que tenemos aquí en papelito papelito en man no hicimos nada chueco es lo que argumentaban en su momento ahorita veremos cómo esto poco a poco se ha ido desvirtuando y han puesto en jaquemate a enrique peña nieto y a la madre miren el contratista del gobierno peñista le transfirió 38 millones de pesos a la progenitora del político priista al respecto el exmandatario aseguró a contralínea que el dinero corresponde a una venta de terrenos en atracomulco estado de méxico que se hizo hace 15 años pero se pagó después de que él asumió la presidencia de la república qué curioso no incluso afirma que tuvo que intervenir para que el empresario saldara la deuda actualmente la fe gr mantiene tres carpetas de investigación abiertas no únicamente contra peña sino también contra sus familiares que les parece mexicanos entonces esta es la versión esos 38 millones de pesos tienen que ver con venta de terrenos en atracomulco que sabemos que allá es donde proviene todo el prismo en particular enrique peña neto y donde ha hecho su gran fortuna bueno mexicanos vamos a ver en el último tramo del sexenio de andrés manuel lópez obrador quien se planteó como objetivo principal de gobierno combatir acabar con la corrupción en la administración pública tres expresidentes mexicanos han huido del país y saben que se han ido a refugiar a españa el primer caso es carlos salinas de gortari que ya tiene la nacionalidad y los otros dos felipe calerón y enrique peña neto están en proceso de obtenerla se están agilizando todo el proceso y aquí lo tenemos no que gracias a un expresidente ahí en españa felipe calerón está por lograr qué curioso que esto lo hace felipe calerón al mismo tiempo que ya va a iniciar el día de mañana el juicio contra su ex mano derecha garcía luna ok teniendo eso en cuenta miren este empresario desarrollador de viviendas enfrenta procesos penales por los delitos de fraude evasión fiscal delincuencia organizada y hasta lavado de dinero tuvo su mayor éxito económico en los sexenios de vicente fox felipe calerón y peña nieto y también realizó negocios y operaciones financieras con la madre de peña destaca este reportaje de contralínea que cada vez que se acercan a con enrique peña nieto oye compadre demuéstranos dónde están finalmente la transferencia y la compra de estos terrenos en el tlacomulco no lo ha podido llegar a comprobar enrique peña nieto entonces aquí claramente hay algo muy mal y es un personaje que ya enfrentaba 10 órdenes de aprehensión ahí lo tienen ustedes en pantalla aquí aparece enrique peña nieto y este personaje de machuchón esa es la foto dan prisión domiciliaria eustaquio de nicolás presidente de omex pero no únicamente esta empresa también este personaje funda fue fundador del equipo de fútbol dorados de sinaloa qué les parece de dónde saldría tanto dinero aguas aguas y qué ha dicho santiago nieto sobre genaro garcía luna eeuu se exhibirá quienes otorgaron contratos en méxico a garcía luna aguas mucho cuidado quienes aseguraron no pasa nada nunca se le va a tocar ni con el pétalo de una rosa calerón y mucho menos a su mano derecha aguas ya lo ha dicho santiago nieto vean cómo se ha complicado el panorama donde enrique peña nieto también está involucrado en el caso garcía luna pero así toda esta red que por cierto este empresario también tenía nexos y vínculos con genaro garcía luna todo es parte de lo mismo mexicanos todo es parte de lo mismo pues veremos qué ocurrirá cómo terminará toda esta información que se ha estado revelando que deja mucho que pensar y que ponen alerta por supuesto a la fiscalía general de la república en otros temas les presento lo siguiente mexicanos quiero hablar sobre este tema porque claudio x gonzález en cada intervención que tiene en cada mitin dice que él es alguien apartidista que él no tiene ningún partido político que él encabeza organizaciones civiles y que lo hace con mucho ímpetu con muchas ganas con mucho esfuerzo decía claudio x gonzález yo me agarré del chongo con calerón con peña nieto y también lo hago con andrés manuel lópez obrador que es más nocivo dice de pocas palabras dice claudio x gonzález yo siempre he sido independiente independiente del gobierno que está y entonces porque se molesta claudio x gonzález y la propia coparmex que es encabezada en estos momentos por bueno más bien dicho tiene a uno de sus personajes principales que es gustavo de hoyos haciendo berrinches miren coparmex y claudio x gonzález truenan contra vapor méxico en pocas palabras los papás de los pollitos que es gustavo de hoyos y claudio x gonzález le dice le dicen a marco cortés le dicen a jesús zambrano le dicen a alejandro moreno cárdenas oigan ustedes no nos consultaron en las elecciones de este año 2023 de los candidatos que está pasando aquí tienen que rendirnos cuentas ya con esto nos damos cuenta de que lado más calaiguana y aquí ya no se puede echar para atrás claudio x gonzález se anunció la continuidad de la coalición vapor méxico lo bueno es que el pan pri y prd estarán aliados únicamente este año también el próximo año 2024 las elecciones presidenciales lo malo no están todos los partidos opositores mc debe estar a bordo lo feo sin el consenso el consenso ni la presencia de la sociedad civil y solos no no les alcanza dice gustavo de hoyos en pocas palabras van a fracasar necesitan a movimiento ciudadano y necesitan a nuestras sociedades civiles a nuestras organizaciones civiles que les pueden echar la mano que les pueden ayudar si ya lo habíamos visto en el año 2021 cuando clavo x gonzález se reunió con todos estos personajes con todos estos individuos para ponerlos en cintura donde ha quedado ese discurso de clavo x no es que yo no tengo ningún tinte político yo soy independiente por favor compadre igual forma ni así ni con el apoyo de clavo x gonzález ni con el apoyo de gustavo de hoyos lo van a lograr van a fracasar bueno mexicanos esa es la información que tengan un excelente día bendiciones para todos nos vemos a la próxima a la próxima